Moreno Como cuando yo te amaba Como cuando yo te amaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Moreno, ya tú ves, no quisiste hacerme caso Por más que te lo insinuaba Y otro me ha dado su amor Ay, Dios Con tan solo una mirada Como las que yo te daba Como las que yo te daba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan Por más que te lo insinuaba Por más que te me pegaba Y hacía ser desentendido Y hacía ser desentendido Ay, Dios De la salsa que te daba La brega La brega que tú me daba La brega que tú me daba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan Que se matan dos, que se matan dos Moreno te lo dije Cuídate No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan Y ahora que tengo un amigo Que me cela con cualquiera Que me tiras a los pies Te tengo de vuelta y media No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan Oye bien, oye bien, oye bien Yo no estoy fácil Moreno No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan ¡Me voy a clavar! No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan Moreno pa' aquí, Moreno pa' allá A fin de cuentas no queda alternada No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan Caramba, caramba, tanto que te amaba Me desperdiciaste sin dejarme nada No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan Y ahora yo aprendí a defenderme Y en la búsqueda me enfrento a cualquiera No hiciste caso Moreno Hasta punto es que se ruegan Ven Moreno, ven Moreno Ósea Jezcá Gracias for that! Bio! They are a goddess They are a goddess tokens They are a goddess